Hola, buenos días. Un saludo a toda la comunidad de la revista P&M. Nos encontramos hoy con Silvia Ramírez. Ella es coaching, speaker, conferenciante, conferencista de felicidad y marca personal. Pero esta vez queremos enfocarnos en la felicidad. Vamos a tener un especial para todos ustedes en nuestra edición impresa en la que les vamos a estar hablando sobre cómo es feliz una persona en su oficina y cómo puede lograr ser feliz también como persona, no solo a nivel laboral. Silvia, muchas gracias por estar con nosotros. No, a ti Daniel por la invitación. Es un honor estar en P&M. Muchas gracias. Silvia, bien, empecemos entonces con el concepto de la felicidad. Puede ser tan ambiguo quizás como el del amor. Para muchas personas puede significar una cosa, para otras otra. Nos gustaría que nos hablaras sobre eso y sobre cómo se puede ser feliz sin estar sonriendo a cada nada, porque pues pueden ser cosas muy diferentes. Bueno, así es. Lo estás enfocando muy acertadamente porque lo cierto es que es difícil definir la felicidad y al tiempo es cierto que todos cuando la vemos la podemos reconocer. Con lo cual, fíjate lo interesante, una cosa es ser feliz y otra cosa es estar contento. Y eso en la oficina sí que es importante. Y lo menciono sobre todo porque no es normal que una persona siempre esté arriba, siempre esté súper motivada. Ojo, cuando una persona está así siempre súper motivada o está tomando algún estimulante o está negando algo de su realidad. Y yo no sé cuál de esas dos cosas es más complicado. Entonces, en relación con lo que preguntas, ¿qué hacer para estar más felices? No hay una fórmula mágica porque nada que tenga que ver con un ser humano se puede tratar como una ciencia exacta. Sin embargo, les propongo que empecemos a considerar el hecho de que ser felices es una condición serena, es una condición sostenible. Estar contentos son esos picos de felicidad. Me fue bien en la oficina, tengo una nueva relación de pareja. Y, ojo, lo que me pone contento no necesariamente me hace feliz. Y lo señalo es para que tengamos cuidado, como lo vamos a ver en la edición impresa, tengamos cuidado con esas cosas que me ponen contento nada más. Si yo no las administro bien, ahí nace una dependencia. Cuidado con eso. Sí, con los pañitos de agua tibia. Sí. Sí. Silvia, hablábamos también para la entrevista de la revista sobre el ego y sobre la autoestima, que son directamente proporcionales, inversamente proporcionales. Cuando una persona tiene más de una y menos de la otra, ¿cuáles son esas características de esas personas? Buenísimo, porque es que, fíjense, cuando queremos ser felices en las empresas, tanto para quienes trabajamos en las compañías como para los líderes de las compañías, entendamos, Ego y autoestima son conceptos inversamente proporcionales. Entonces, a una autoestima grande corresponde un ego pequeño. Y los invito a leer la versión impresas porque ahí está todo muy detallado, pero ojo, los elementos de la autoestima cuando es grande son tres. Uno, yo tengo muy claro quién soy yo, no necesito demostrárselo a nadie. Dos, tengo mucha fe en mí mismo, yo siento que las cosas que yo empiezo las puedo acabar, que donde me meto yo aguanto. Y tres, que es el elemento estético, yo siento que soy una persona normal, que encaja. Esto es importante a nivel corporativo o en general, a nivel profesional, porque la jugada es que si queremos ser más felices, en las empresas nos esmeremos en subir la autoestima de la gente y, muy importante, desinflar el ego de los líderes. Y ahí sí llevar los payasos. Eso es muy importante. Ojo, cuando queremos hacer empresas felices, llevar los payasos, llevar el motivador, todas esas cosas funcionan. Pintar las paredes de colores funciona. Solo que no es llevando eso que voy a hacer un cambio en la gente. Eso lo hacemos por allá como en el tercer momento, como parte de una estrategia de felicidad seria. Lo primero que hay que hacer es enseñarle a la gente a pensar distinto. Porque si la gente piensa distinto, gestiona distinto sus emociones y naturalmente va a ser más feliz. Silvia, gracias. Ya para terminar, el motivo de que Silvia nos esté acompañando acá es que ella es una experta en la felicidad corporativa y además se encuentra escribiendo un libro del que queremos que nos cuentes algo sobre esto. Pues nos gustaría que nuestros lectores conocieran en qué estás trabajando y cómo llegas a este gran proyecto. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, mi trabajo fundamentalmente es que soy conferenciante. Soy conferenciante de felicidad y de marca personal en las empresas. Y ahorita mismo tengo el corazón empeñado en un libro que va a estar lleno de herramientas de supervivencia emocional para la gente en edad productiva. Estoy escribiendo con el Grupo Planeta, debe estar en circulación en octubre y la idea es enseñarle a la gente a cómo, con todo y que tengo un jefe complicado, con todo y que tengo un colega que me esconde el informe, cómo hacer para yo desarrollar un esquema de pensamiento que me permita llegar a las seis de la tarde y ser feliz. De eso es que me encargo en el libro. Entonces los invito en octubre, así como los invito a acompañarme en las redes sociales. Estoy en todas y ahí van a estar enterados. Ya las pondremos en pantalla para que te sigan. Silvia, pues muchas gracias por acompañarnos y a ustedes, como siempre, en otra oportunidad. Chao.